Hola Padre Rafael, ¿cómo estás? Mi nombre es Enrique Rivero, soy del Grupo Oración de Jóvenes Herederos del Amor de Dios. Bueno, en esta ocasión quería compartirle este testimonio tan hermoso y a la vez muy fuerte que marcó mi vida y hasta el día de hoy sigue marcándolo. Bueno, pasó en el día que tuvimos misa de avivamiento con adoración al Santísimo Amar, fue un sábado a las 5 de la tarde, si no recuerdo, empezó la misa, la Eucharistía. Y le comento así porque fue algo que yo no esperaba que iba a haber misa de avivamiento, ¿no? Tenía planeado, creo, hacer otras actividades el día sábado y como era un horario un poco habitual a las 5, se me hacía un poco difícil llegar temprano, ¿no? Justo esa semana me habla mi hermana de mi grupo y me dice aquí que tenemos misa de avivamiento, ¿no? Y yo como que, ya, bueno, fui ahí. Ese día llegué a la misa, terminó la Eucharistía y empezó la oración al Santísimo. Recuerdo bien que, no sé, ya yo tenía una intriga en mi corazón o algo que me llamaba que yo vaya a la oración al Santísimo. Y estando en el lugar, empecé a orar y le decía, Señor, vos tenés el control de mi vida, haces todo lo que tengas que hacer donde yo, donde tú me llames y ve. Así que, recuerdo bien que empezó la procesión del Santísimo por todos los pasillos de la mansión. Y yo me arruiné, me arruiné orando, pidiéndole al Señor que me guíe en todos los aspectos de mi vida. Así que, justamente, usted, Padre Rafael, pasó con el Santísimo a mi lado. Y en ese momento sentí muchas cosas donde el Señor me hablaba, me miraba, me tocaba. Y, sobre todo, que me amaba. Y recuerdo que usted se detuvo un momento en ese lugar donde yo estaba arrodillado y me puso las manos. Y creo que fue algo muy fuerte donde yo no pude contener las lágrimas. Y empecé a llorar como un niño en ese momento, recuerdo bien, y no entendía por qué. Pero el Señor se estaba manifestando en ese lugar, en ese momento. Pasó ese momento de adoración a Santísimo y empezamos a orar, empezamos a orar en lengua. Lo cual se estaba manifestando en ese lugar, en ese momento. Pasó ese momento de adoración a Santísimo y empezamos a orar, empezamos a orar en lengua. lo cual empecé a orar, empecé a orar tan fuerte que en un momento u otro vi como ángeles empezaban a descender al templo, al lugar, a la mansión, empezaban a bajar y yo me asusté en ese momento, estaba como una hermana de mi grupo, la miro y me digo, pucha que esta pasando y sigo orando, sigo orando en lengua y recuerdo bien que esos seres angelicales tenían una vestimenta de oro, la verdad que fue algo muy fuerte, muy hermoso hasta yo dudé y dije, esto es mi imaginación, no creo que esté viendo esto en el lugar cuando todos estábamos orando así, con poder en lengua, vi como esos ángeles más de 2, 3 metros de altura, hermoso, una vestidura de oro con unas telas en su hombro blanca, impecable, bajaban a orar a Dios en ese momento y yo dije, wow, me asusté, me asusté como humano y bueno, es cosa de mi imaginación, pero no todo acabó ahí ya que cuando usted padre Rafael dice al término de la relación, hay aquí 2 personas que han visto imágenes que nadie, a todos, a which, no, y yo ahí entendí que lo que yo estaba viviendo, lo que yo vi no era solo algo de mi imaginación, sino que algo que estaba ocurriendo en el lugar donde se sentía el fuego del Espíritu Santo, donde se sentía la oración y desde ese momento mi corazón ha estado en una inquietud donde el Señor quiere mostrarme algo más y hasta el día de hoy yo no puedo borrar esas imágenes, no puedo borrar eso que vi y sigo con la inquietud más todavía en mi corazón, así que en estos tiempos, en este tiempo de cuaresma me he dedicado a la oración, a la oración porque yo sé que el Señor nos llama de mil y unas maneras y así yo le dije al Señor, mira Señor, si me llamas para esta cosa, yo iré, donde vos me llames, yo siempre iré así que este es el pequeño testimonio que quería comentar al Padre, tal de eso que vi y sigo con la inquietud más todavía en mi corazón, así que en estos tiempos, en este tiempo de cuaresma me he dedicado a la oración, a la oración porque yo sé que el Señor nos llama de mil y unas maneras y así yo le dije al Señor, mira Señor, si me llamas para esta cosa, yo iré, donde vos me llames, yo siempre iré así que este es el pequeño testimonio que quería comentar al Padre, ya que la verdad yo no imaginaba que iba a ser tan fuerte para mí y se los comenté al terminar todo lo de mi grupo de oración y yo no entendía por qué y vi esas imágenes y le decía yo, vi esto, vi esto, ¿no? y por qué no lo dijiste, ¿no? quizás por miedo no lo dije, pero el Señor sorprende, así que quería compartirle con usted y con todos los demás para que sigan orando, sigan pidiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida para que el Señor transforme su corazón y que sigamos manteniendo firme nuestra fe a pesar de la dificultad y de las cosas que se nos pasan en nuestro corazón gracias Padre, me despido, adiós, saludos